60, 80, 600, 20... ¿No? No tenés cambio. No tenés vergüenza. 60, 70, 80, 800, 10, 20, 8, 20, 8, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 900, 9, 20, 9, 30, 9, 40, 9, 50, 9, 60, 8,000... No. 7, 9, 60, ahora. 7, 9, 60. 8, 2, 9, 80, 8,000. 10, 10, 20, 30, 40, 40, 50, 60. 50, ahora más. 8,000, 50, va a una. 8,000, 50 pesos, va a ir viendo. 2, 8,000, 50 pesos, dale, bendito, no espero, no. 8,000, 50, va a una, va a dos. 8,000, 50 pesos y fue... 60, 70... 70, todo ahora. 70, todo ahora. 80, 90, 100. 90, no más. 1, 2, 8,090, quedan y bendito, no hay basura, que no, 8,000, es 6, ¿sabá? 8,090, todo ahora. Muchas gracias 20, 40, 60, 80 100, 120 40, 60, 80, 200 20, 40, 60, 80 300, 20 40, 60, 80, 400 No me dejó llegar 480 460 más 7.460 ahora 7.460 470, 480, 490 500 más 500, 10 10, 20 510 más 7.520, 30, 40 40, 1, 2 7.540 pesos 50, 60, 70, 80 80, 90 80 más 7.580 ahora 7.582 7.580 Quedan y vendí Nadie más Estoy con vos 580 Estoy con vos Javier 580 1, 2 580 Y bueno Nadie más Yo creo que no 580 y vendí 30, 60, 80, 900 20, 40, 60 7.000 20 20, 40 40, 60 80 100 Último 7, 120 40 40, 60 60, 80 El último El último 180, 200 Elbertito 220 Juan No 7, 200 1, 7, 200 2, 10 2, 20 2, 30 2, 40 2, 50 Juan 3, 60 3, 60 3, 60 3, 60 60, 60 Eh, perdón Es lo que tendría que hacer No dijero vos Se había sacado un mil Iba a ser mucho 6.280 3, 80 2, 60 2, 60 Vos me estás esquilombando la vida Juancito Yo creo que era 6.000 No, no, si abrí está 100 3, 80 Va, va No, si 400 No, si 6.200 La abrí va ¿Qué queda? 3, 80 ¿4, 100? No, no ¿4, 100? ¿4, 100, José? 3, 60 Bueno, 3, 80 Va, José 3, 80, José ¿4, 100, Juan? No 3, 80 Va, una 6.380 Va, dos 6.000 3, 80 Quedan y vendí ¿No hay más? 8, 80, 600 20, 40, 60 80, 700 20 ¿Sí? 7, 20 40, 60 80, 800 20 5.800 pesos 800, 800 Va, vamos 8, 20 8, 40 8, 60 8, 80 8, 60 No más 5.8, 60 8, 80 900 9, 20 9, 40 9, 20 acá 5.920 Va, una 5.920 Va, dos 5.920 Quedan y vendí 5.920 Y fue No dio borrilla 80, 600 20, 40 60 80 700 20, 40 60 80 800 20, 40 60 80 90, 900 90, 900 20, 40 60 60 7, 60 No más 9, 60 Va, una 80 6.000 20 No estoy atrás 20 6.000 6.000 pesos No más 6.000 pesos 1, 6.000 pesos 20, 40 60 60 40 40 Va, una Va, dos 40 Y fue 6.000 40 Y vendí Verdequia 40 60 80 200 20 Está muy rápido Está muy rápido 700 7, 20 7, 40 7, 60 7, 80 800 800 800, Juan ¿Sí? 820 40 60 80 900 920 920, Juan 940 960 980 6.000 20 40 60 80 100 20 20, Juan Bueno, bueno, bueno 40 60 80 80 ¿Qué dice? Yo sí, yo sí, sí Ah, bueno 120 40 60 80 220 40 60 80 300 280 280 Va, una Va, dos 280 Que, ahora, y vendí Don Juan 180 620 40 60 80 720 700 700 No más 5.700 Pesos Va, una 5.700 Pesos Va, dos 5.700 Pesos Que, ahora, y vendí No hay más, pero, que no 5.700 Y, fue ¿Cómo, Dios? 60 80 120 40 60 80 220 40 60 80 300 320 300 No más 320 Sí, lo que quieras 320 340 360 380 360 No más 360 1, 2 5 Perdón 380 Van los 2 380 400 420 440 460 440 Va, una Dos 440 5.000 440 Y se fueron las 2 5.000 5.000